Tenemos los ejes, por un lado el eje 6202RS que es el de la carcasa pequeña, tenemos el otro eje que es el 6002RS no el 200 sino el 002RS y luego tenemos aquí el motor que hemos desmontado las piezas, que es lo que no sabemos por qué estaba haciendo ese movimiento y bueno, nos hemos cogido y hemos quitado estas piezas para luego soldarlas